Con la gala gimnástica, denominada Toys, regresan los eventos artísticos en la ciudad deportiva Centenario, tras poco más de dos años donde se vieron detenidas las actividades a causa de la pandemia por COVID-19. Ha sido muy difícil, paramos casi seis meses, después regresamos pero muy poco tiempo, muy pocas niñas en grupos muy reducidos, las niñas de iniciación la mayoría pues se perdieron porque no podíamos entrenar muchas horas ni con muchas niñas y pues se cancelaron competencias, se cancelaron viajes. Con gran entusiasmo, más de 120 atletas de distintas edades dieron cátedra de bailes y acrobacias con llamativos vestuarios que pudo disfrutar el público presente entre familiares y amigos. Las niñas querían el evento, querían disfrutar la gala, querían divertirse porque ha sido pues años muy complicados, ha habido muy pocas competencias y para ellos la gala fue como un relax, las mamás lo disfrutaron y las niñas pues más. Las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia de la ciudad de Los Mochis lució barrotada de luces y color, por su parte Elena Coello, directora de la institución, dejó ver el gran compromiso por seguir impulsando el deporte a pesar de las grandes dificultades a las que se han enfrentado recientemente. Kenia García, Meganoticias.